¿Qué onda con la gente de YouTube? Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video de Fatal Finish Garage El día de hoy vamos a estar con la máquina del mar Vamos a desarmar el motor a ver qué es lo que nos encontramos A ver qué cilindro tiene, qué cibonial, cómo está todo esto por acá adentro Vamos a jugar un poco con la estética, vamos a cambiar el manubro también Vamos a modificar toda esta parte para meter otro carburadorcito un poquito más grande Vamos ahí viendo a ver qué variadores tenemos, todo esto Así por lo menos ya vamos poniendo un marco a este proyecto No sé si la voy a preparar hasta las tetas Pero le voy a dar lo más que pueda dentro de lo que tengo Y o le meto plata a la requisita o le meto a esta Entonces vamos a ir más o menos haciendo un cálculo como para meterle un poco de plata a las dos Y que queden las dos en marcha Así que arranquemos nomás Bueno gente, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Este manubrio no va, es muy chiquito, es muy feo La verdad que no me gusta cómo le queda a la moto Así que conseguí el original Conseguí un manubrio original de Kenia, está un poquito oxidado acá Pero zafa Vamos a estar poniéndole este manubrio Después, los guardabarros yo pensaba en ponérselo Pero se los presenté y no me gustan Y la verdad que esta moto yo creo que ande fuerte Tiene ese tipo cuadrito, no tiene que pesar tanto Entonces no le voy a agregar peso Los guardabarros no van a ir Vamos a agarrar, vamos a cortarle toda esta caja Y acá le vamos a poner un carburador 21 Más de eso no le vamos a meter Yo pensaba en ponerle uno más grande Pero con un 21 esto tiene que andar Vamos a estar desarmando el motor Vamos a ver este cilindro Que por lo que yo estoy viendo de acá afuera No me quiero hacer ilusiones Pero este cilindro me parece que viene copado Así que vamos a arrancar, desarmar ese cilindro Y vamos a ver que cilindro tiene Y bueno como yo decía Me parecía prometedor Y parece que si Vamos todavía Llegó papá noel Tiene un cilindro 70 esto No lo puedo creer loco Que buena onda hermano Ahora el pistón no se que es lo que le paso a Cass No se si se partió Lo partieron a propósito Esto esta bastante matado por lo visto Los aros no estan pegados ni nada Pero bueno Joya loco Tenemos un cilindro 70 para jugar Y esta en sana la rosca del escape Esto esta standard Tiene un poquito de carbón Pero no esta paliciado ni nada el cilindro Más joya Se ve bastante bien Vamos a ver Acá en que medida esta Este cilindro es igual Al otro cilindro que yo tengo A este cilindro Es igual el otro Así que ahora tenemos Dos cilindros 70 para jugar Joya loco Que bueno Vamos a ver en que medida esta esto Acá tengo el 21 Acá tengo otra admisión también para jugar Esta la vamos a agrandar La vamos a dejar 21 milímetros Y después vamos a hacerle la brida esta Que va aca para enchufarle el 21 Así que esto lo vamos a hacer a continuación A ver vamos a medir este cilindro A ver en que esta Y desde ya le quiero agradecer A mi suegro Osvaldo El loco Bertaina Que así le dicen a el Por haberme regalado esta maravilla De los dioses Estoy super contento Es un calibre digital Esto funciona perfectamente Me encanta este calibre Siempre quise este calibre digital Así que Osvaldo muchas gracias Esto es un regalo del cielo Estare siempre agradecido con vos A ver vamos a ver cuanto mide este cilindro A ver 45, 73 Me parece que lo medí mal Porque estoy con una sola mano Y este está un poquito más grande Si no me equivoco A ver este está en 46 25 ponele que esté Y este está un poquito más chico entonces Y este está en 46 Porque por una milésima veces Te falla un poquito la mano Así que este está en 46 Y este está en 46, 25 Bueno loco Joya Este cilindro hay que hacerle la rosca a esta A esta ya se la han hecho bestial Yo no fui el que se la hizo Ya me vino así en otra moto Así que bueno gente Joya Encima está estándar esto Así que tenemos para jugar Un rato largo Contentísimo estoy Vamos a terminar desarmar motor A ver con que nos encontramos Pero antes Vamos a hacer un primer plano Y de paso vamos a Cambiar el manubulo A ver como queda Amén ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno gente, ahí ya me estaría gustando un poco más Por lo menos con ese manubro queda un poco más fachera No voy tan abajo, siento como que voy más cómodo y todo Y bueno, de paso le pusimos acá la pechera esta que dice ciclomotor windy Que acá se me hace que, no sé si le dejamos acá O le metemos un cargo que diga Kenia, no sé eso Déjenmelo acá en los comentarios a ver qué opinan Qué les hacemos ahí si lo dejamos así O le ponemos Kenia Así que, ahora sí, por lo menos ya la estoy viendo un poquito más linda Ya estoy un poquito más motivado Era bastante fea esa moto Y no deja de ser fea, pero por lo menos está cambiando Ahora hay un problema que me tiene mal Y es este querido asiento Así que este asiento ya mismo lo saco y lo voy a mandar a tapizar Por lo menos que quede sin asiento de última Aunque sea para verla un poquito más linda Porque ese asiento la hace fea esta moto Así que bueno gente, vamos a desarmar el motor A ver qué nos encontramos con el ciboñal, el rolemán, el tema encendido y todo eso Desde ya, la patada está agarrada mal, está como torcida ¿Y por qué? Esta patada trae dos agarres Este agarre va acá en realidad Y acá está partido el agarre original del motor Este se agarra con este Y acá lleva otro más que se agarra acá Entonces la patada se levanta acá Esto ni siquiera patea De pedo que se mueve Así que esta patada está bastante destruida Igual tengo otra para probar Así que bueno, zafamos dentro de todo Vamos a desarmar el motor A ver qué nos encontramos ahí adentro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno hermano, ya desarmamos toda esta bichera Estamos acá con el gatito Estamos acá con Snow Viendo a ver qué onda que podemos llegar a recatar de todo esto La verdad loco que esto está hecho Mierda hermano, mirá lo que es este pistón ¿Qué pasa brudo? Está tan cariñoso Mirá lo que es este pistón loco, mirá Mirá la pollera partida Acá le falta el tabique este que lleva Los aros, mirá Aprieto los aros, mirá Le tienen como 2 milímetros de luz No sé si esto andaba o de pedo andaba El motor, un carbón La junta hecha con, no sé Con papel de diario ¿Qué hijo de puta? ¿Qué te la querés comer? ¿De cuándo comés junta vos hermano? Así que bueno loco Esto la verdad que es un asco Pero bueno, algo vamos a recatar de esto El embrague está todo torcido Gira y gira todo así torcido El flapper Las láminas están medias patricky Y está re abierto el flapper Yo creo que esto tocaba contra el sibonial Loco, pero bueno, no sé ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a agarrar y vamos a poner esta misión Y vamos a ponerle una de esas boquillas de escape de zanela Y le vamos a meter el 21 Previo a eso, le voy a estar cortando acá Y le voy a acomodar esto Vuela, ya no va más esto Se tira la mierda Le vamos a cortar toda esta parte acá Después de eso vamos a ver que sibonial le metemos Porque estoy en duda No sé si dejarle este O ponerle alguno de Yamaha Shock O ver qué hacemos Así que bueno, vamos a ver Por el momento vamos a empezar con lo primero Este apoyapi también se lo voy a sacar acá Porque esto pesa y tal pedo Esto lo vamos a endresar Porque se ve que se han caído un par de veces Han andado más por la zanja que por el asfalto Y vamos a usar este escape que era del ciclo Porque al ciclo se le viene otro escape Que ya voy a estar mostrando en otros videos Que me está haciendo hermano, un amigo, un crack Y esta boquilla entonces La voy a cortar acá Porque esta boquilla no me sirve para el Kenia Esta boquilla de zanela Entonces aprovechándola Voy a agarrar, voy a limar esta misión Como había dicho Esto tiene 17 milímetros Y esta boquilla tiene 23 y medio Y entra justito acá Entra perfecto acá Así que voy a estar cortando esto Voy a usar esta boquilla Zafé porque no tengo que andar fabricando una boquilla Y la boquilla tiene 24 El carburador tiene 21 Capaz que en algún momento Si consigo un 24 Le meto un 24 Como mucho Porque yo creo que con el 21 va a andar bien Así que vamos a agarrar Vamos a cortar acá Vamos a usar todo esto Vamos a terminar de desarmar esto Vamos a cortar el chapón Así que vamos a laburar guachín Vamos a laburar Acá ya le saqué la boquita de esta del escape Ya se la corté Pero voy a agarrar Voy a usar esta salida No voy a usar esta Porque esta es la que tenía la moto Y si nosotros observamos Ponemos una al lado de la otra Esta es un poquito más grande que esta Entonces dije Bueno, voy a usar esta mejor Esta la voy a dejar Que yo ya la había marcado y todo Entonces agarré Y marqué bien esta Y tengo que comer Tengo que comerle como 2 milímetros y medio Y bueno, esta está un poquito mejor Así que vamos a usar esta Ya tenemos la boquita acá Ya tenemos por acá el 21 Vamos a cortar todo eso Hasta que entre el 21 Y ya tenemos la boquita Bueno gente Empalme todo más o menos Para ver tan cuánto lugar nos queda Y bueno, ya está Nos queda un lugar bastante copado Ya le hicimos todo el hueco Ya le sacamos bastante Le tuve que sacar el motor Para sacarle bien la parte de abajo Porque no podía No salía Y bueno, más o menos me la ingenié Así que ahora agarré el cortafierro Y acá también de este lado Bueno, le tuve que dar unos masazos A esto también lo golpeé Y lo hice un poquito curvo Y bueno, el carburador entra joya Recién probé también con un 28 que tengo También entra perfecto Nos deja un re lugar Y está cómodo también para sacar Y carburar y todo Así que bueno gente El motor no lo voy a abrir a la mitad Porque ya saben cómo está Está bastante feo esto Está todo carbonizado Y bueno, quedó un poco en la lluvia Así que este video lo voy a dejar acá Espero que les haya gustado el video del día de hoy Vamos a ver qué vamos a hacer con el Sibuñal Si vamos a dejar este Si vamos a poner otro Qué es lo que vamos a hacer Yo todavía no sé No estoy decidido Capaz que pongamos otro Sibuñal Y otro variador Cúter Vamos a ver Si consigo alguno de Shock 50 Si alguno tiene para vender o algo Déjenmelo ahí abajo en los comentarios Así que bueno Espero que te haya gustado el video del día de hoy Un videíto más o menos Para que tengan para entretenerse Voy a estar subiendo contenido Un poco más seguido Ya que me vienen pidiendo consejos Y cosas y cosas Muchos también tienen problemas con las cajas estas Pero las de Kenia Así que también voy a estar subiendo pronto un video De cómo solucionar el problema De cuando el Kenia pega tirones y todo eso Que es tema de caja Esta es una caja de ciclón Esta caja no tiene ese problema Porque no trae la palanquita de acá O sea que esta caja no se aliviana ni nada Queda así Porque ya viene liviana Así que bueno gente Espero que les haya gustado el video del día de hoy Por acá arriba te voy a dejar mi Instagram Espero que te guste más o menos Cómo vamos avanzando con este Kenia De a poquito vamos a ir armándolo Ahora voy a ver yo Qué puedo llegar a hacer Si esto le metemos un kit O lo rectificamos O qué podemos llegar a hacer De eso veremos Voy a estar después limando la admisión Eso lo voy a hacer después Fuera de cámara Voy a agrandar bien la admisión Cilindro le vamos a poner S70 Tapa la de Kenia Capaz que la vamos a tener que rebajar Y bueno y acá también voy a ver Qué le puedo llegar a hacer Capaz que le ponga el guardabarro Yo no le quería poner los guardabarros Pero estaba pensando Y capaz que le puedo llegar a poner Medio guardabarro Aunque sea para que no me tire la mugre Para el carburador No sé todavía no sé bien Qué voy a hacer Ya que a esto No lo voy a poder usar con filtro y nada Porque queda muy justo Y podría haber puesto un codo Y el carburador acá al costado O de aquel lado Pero yo quiero lo más cerca posible Desde el motor Así le entra bien la nace Así que bueno gente Comentame cualquier cosita Si te gustó Dejale un like tremendo Nos vemos en el próximo video Espero que te haya gustado Esta transformación Y cómo está quedando esta moto Todos los detalles Y lo que quieras decirme Y las preguntas Todo déjamelo ahí en los comentarios Así que gente Espero que les haya gustado Y que tengan una excelente semana Nos estamos viendo Un saludo para todos Chau 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 Ah para 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 Me estoy olvidando de una cosa Les recuerdo Miren 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 Vengamos por acá Acá tengo acá Algo guardado para ustedes Les recuerdo que todavía Quedan números para La rifa de este cilindro 300 pesos Un número 500 pesos Dos números Estoy haciendo esa promo Así que cualquier cosita Quedan pocos números También esto va para la gente Que me compró rifas Quedan pocos números Dentro de poco Lo vamos a estar rifando Seguramente que Si no es este fin de semana Es los primeros días De la semana que viene Así que gente Atentos A todos Ahora si gente Nos estamos viendo Un saludo enorme para todos Cuídense Chau 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 Gracias por ver el video.